¡Vamos a festejar el Día de la Independencia de México! ¡Vamos a dar el grito mexicano! ¡Viva México! La Sala Predilecta presenta... Este domingo 14 de septiembre A la ganadería número uno de la Unión Americana Los Terribles de Cristian Juárez ¡Gancho! Los Terribles contra la Palomilla Reyes de América ¡Puro jinete consagrado para los Unis! ¡Banda Tulaiba! Además, llega la reina del pueblo Graciela Beltrán ¡Graciela Beltrán en este jaripeo! Domingo 14 de septiembre ¡Cuando nadie te quiera! ¡Reventa treinta dólares! ¡En tienda de costumbre! Los milindianos y lexitos Las puertas se abren a las tres ¡Informes al 502-295-1070! ¡Niños menores de 10 años entran gratis! ¡A fin llegan los Terribles!